donde la desesperación por la falta de un puente ha llevado a moradores de la comunidad de Guayabal a construirlo con sus propios recursos. Héctor Abreu nos amplía la información. Buenas tardes Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, debido a la situación de calamidad que pasan los residentes aquí en el municipio de Guayabal cuando se producen fuertes lluvias, los moradores en esta comunidad decidieron construir un puente con sus propios recursos sobre Río Las Cuevas. La comunidad hizo una recoleta pidiéndole a los coroceros ausentes en el exterior de Estados Unidos y en la capital para que aporten y hoy tener este puente. Los residentes aquí en el municipio de Guayabal dijeron que cuando se producen lluvias, este río se torna peligroso, donde varias personas han perdido la vida. Ya que en tiempos de tormenta tenemos dificultades para cruzar a los enfermos, tenemos personas convalecientes, que se han ahogado personas porque tienen que cruzar el río a pie y en caballo. Nosotros hasta estamos echando días de trabajo en la loma, para nosotros cooperar para ese puente, porque no tenemos ayuda. Los estudiantes de esta comunidad también se sumaron a la construcción de este puente, ya que según dijeron cuando llueve no pueden acudir a las escuelas. Bueno, podrán pasar la camioneta sin tener que meterla al río, no nos afectará y podremos pasar sin ningún problema para ir a recibir la docencia. Sí, están construyendo un puente porque como pueden ver, cuando el río bajaba y hacía creciente, no podían pasar para ir a la escuela. Los residentes en este municipio de Guayabal dijeron esperar una mano amiga de las autoridades para la terminación de esta obra sobre el río Las Cuevas. Esta es toda la información que tengo justamente desde el municipio de Guayabal. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias por su reporte. Y ahora nos vamos a Nicaragua, donde un obispo fue acusado por las autoridades judiciales de ese país de traición a la patria y propagación de noticias falsas de la voz de América para nuestra alianza informativa latinoamericana. Donaldo Hernández nos amplía en exclusiva desde ese país centroamericano. En este video de julio del año 2018, el obispo Rolando Álvarez se encuentra en las afueras de la cárcel El Chipote en Managua, acompañando a madres de opositores arrestados por razones políticas. No hay que perder la esperanza, hay que orar, hay que seguir rezando y hay que seguir aquí, aquí donde están esperando la liberación de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos, de sus parientes, de sus familiares. Desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, el obispo Álvarez se convirtió en una voz crítica del gobierno de Daniel Ortega. Defensores de derechos humanos atribuyen a esa postura crítica el encarcelamiento del religioso. En su convicción cristiana anunciaba la justicia y denunciaba la injusticia, y eso lo tiene detenido. Tras permanecer bajo arresto domiciliario desde el 19 de agosto pasado sin ninguna acusación, finalmente este martes por la noche medios oficialistas informaron que el obispo fue llevado a los juzgados de Managua, donde se le imputaron los supuestos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Especialistas en derecho denuncian supuestas irregularidades. Porque ha sido representado por un abogado de la Defensoría Pública, que se ha prestado en colusión junto con el juez y la fiscalía y la policía, como se ha venido haciendo con otros procedimientos a partir del año 2021. Activistas sostienen que al religioso no se le han garantizado otros derechos fundamentales. Le ha sido privado de una atención médica fluida, adecuada para preservar su salud. Estamos hablando de la vulneración del derecho a la salud. Las autoridades judiciales decretaron el arresto domiciliario para el obispo Álvarez, mientras se enfrente el proceso penal. Donaldo Hernández, Voce América. En las condiciones del tiempo, la ONAMED pronostica un cielo generalmente soleado y pocas lluvias significativas en gran parte de la geografía nacional. Asimismo, prevé temperaturas ligeramente calurosas en la tarde y frescas durante la madrugada. Y en pantalla les recordamos nuestra pregunta de Twitter. ¿Cree usted que tras el informe oficial sobre el tiroteo en los alcarrizos procede a profundizar la depuración de los agentes policiales? Es muy probable que a continuación estaremos leyendo algunos de sus comentarios, como dice, vamos a ver, tenemos a Giancarlo Almanzar que dice, No creo, no, ya esos policías estaban depurados y dándole seguimiento. La policía debe seguir como está dando respuestas a esta delincuencia y olvidarse de los derechos humanos que no hacen nada por la gente de bien. También nos comenta Héctor Oleaga que dice, Procede profundizar la depuración de los agentes policiales tras la matanza en los alcarrizos. Esta policía tiene el gatillo muy alegre. Sabemos que los delincuentes le tumban el pulso a la policía, pero no podemos quedarnos con el primer diagnóstico. También nos comenta Claudio Fortuna y dice, Claro que sí, la policía no tiene credibilidad en este país, totalmente dañada. Aquí hay que cuidarse de los delincuentes y de los uniformados que Dios nos cubra. También contestó Santos Radamés que dice, Buenas tardes, no hay que profundizar nada. Entonces, cada vez que maten a un delincuente hay que profundizar. No todo el tiempo, no todo el tiempo, para adelante, patrulla con los delincuentes. También Octavio Curiel comenta, Está bien que sigan así. Ustedes dos muy bien, lo están haciendo muy bien. Gracias, ahí escuchaste, llamé. También tenemos a Osué Vargas que comenta que sí, que hay que depurar. Tenemos a Santos Radamés Villar. También comentó otra vez Héctor Oleaga. Bueno, hay muchísimos más comentarios que usted puede seguir leyendo en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Twitter, arroba SN24horas. Con esto, nosotros ahora nos vamos a una pausa, pero usted no pierda la sintonía, que en breve volvemos con más. Y en los soportes, los leones se los ha escogido.